Saludos a mi padre que también está en la cárcel, que cometió 80 crímenes de odio en lugares de Medio Oriente y otros que no puedo nombrar porque tumban el canal de Harry. Otra vez. Crímenes de odio, pero si amé a hacerlo y ya se fue a prisión. Un saludo a todos mis papás que seguro son el 80% de las vistas del canal. A la vida ya. ¿Cuándo era que bombardeábamos Israel? Ah, no, eso no. Ah, ya, pero... Entonces esos son los saludos, pues, pues, este... Bienvenidos hoy al gameplay más juancés de toda España y te pito juntos. Síganme en Twitter, soy el Brown. Ya, pues, ya. Ya aprovechando, visiten Max. Todos ellos somos la revolución. De los cómics y el lápiz, ¿no? Sí, vayan a ver. Síganme en mi página web donde hablo de los Tiny Toons, hagan clic en viejoscachondos.com. Aquí salen las... Ya, la gente va a ignorar todos los amigos. Tome la mejor página del grupo, déjese a cuatro chisteado. La gente va a ignorar todo lo que dijimos y solo se va a ir a la página de la Ether. Ya, bien cariñoso, ¿no? Bueno, amiguitos, vamos a iniciar el segundo DLC de la Ario Cueva, el mundo de la casquería. La última vez que dejamos a nuestro héroe la rata drogadicta esquizofrénica, estaba a punto de ir al mundo de la casquería. Sonora, digo la Ario Cueva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quieres ir al mundo de la casquería de inmediato, mi rey? Literal, ya, 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 se suicidó. Ya, o sea, se puso en posición fetal, como tremendo dolor de panza. A la virga. Agarró el tis tisercos. Mira, el momento del mundo de la casquería fue ir ahí con su pimienta negra recién molida, qué chulada. Oh, sí, el paraíse de todos norteños. Oh, miren, oh, no. Bueno, veo la casquería, pero es algo que no me... No, di, habla. Habla, güey. Miren, este video lo van a banear porque recuerden que la carne es mala y lo mejor es inyectarse soya en las venas como quiere el globo, amo, ¿no, chicos? Bien, llovió la casquería, pero hay algo que no me queda claro. ¿Dónde están los tres litros de leche? ¿Dónde están la caja de huevos que compró ocio? Que dejó encima del rebrio, el pendejo, y luego le dijeron cómetela tú solo y la fue a tirar a la basura, el pendejo orgulloso. Se vienen los chistes de abro el refrigerador. Abro el refrigerador, ¿y qué encuentro? Ratas esquizofrénicas. Ni una pinche rata comiendo casquería, pendejo. No, 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 no. ¡No, se murió! El Remi solo come metafentamina y... Oye, no, por eso no resistió el mundo de la casquería. Sí, o sea, porque, mira, está caminando otra vez. Espérate, pero espérate. Está caminando sobre pinches rollos de ca... O sea, esa mierda parece Silent Hill, lo que está pisando. Mucha proteína para una pinche rata que todos los de droga. Ah, la verga, casi. Solo falta que el humo de la parrilla sea la niebla. Oh, no, ya sé el lore. Oh, no, ya sabemos el lore de Silent Hill. Puro drogadicto fumando mierda. Sí, que es que el juego más profundo y más triste. Y, de verdad, ya, pura pinche casquería. La andia ahí. Un mal día en el mundo de la casquería. Una buena pendejada en Silent Hill. Todos están bien pinches marejuanados. Ya se me olvidaba que la rata se ha aumentado de velocidad. Ya se me olvidaba. Oigan, lo dirán. Dirán lo de que andan drogos en el Silent Hill de broma. Pero, literal, el lore del Silent Hill 1 es que lo que cae no es nieve. Es una pinche droga ahí que vendían en el pueblo. Y lo que ve el pendejo son alucinaciones. Potente la droga. Ya saben el mensaje de Silent Hill. No se droguen. No sean como el de la colina. O terminan como una rata que no se llaman. Sí. Y la antitesis de Silent Hill es este juego. Exacto. Esta es la versión amigable. El goti. El goti del año 2000. Pero en vez de Game of the Year es literalmente el juego del siglo, ¿no? Me pregunto si las texturas... Sí. ¿Cómo estás? Me pregunto si las imágenes... Sí. Hola. No. Me pregunto si las texturas de este... Ahora es Cardi y el rata del mundo. ¡Ah, ah, ah! ¡No, se murió! Es el mundo de la casquería. Ah. Es que estoy leyendo lo que dice Echuber. Sí, sé lo que dice Echuber. No, no te distraigas. Parece que el cuerpo de la rata solamente aguanta 99 casquerías. No, Eter tiene que distraerse. No ve que no nos queda tanto juego. Ah, pero bien que las pinches cabezas a corazones de manzanas de la chica como jugo, ¿no? Sí, o sea, eso sí, dame 20. Esto es como aquí. Dame 300 mejor, más conseguí. Lo bajo, pero no es Cuchingadero. A ver. A ver, puta. Ya. Pinche salchicha bola, como las vergas, o sea. Güey. ¿Es de qué mierda con las salchichas? Esta es una alegoría, güey. A todos los pitos cortados por los trans, güey. Estas son todas las pinches salchichas que se mete en la cola ocio. Mira, todo ese suicidio a los 30 años. Son todos los pitos que se mete en paz, ¿no? Somos las mejores botas. Llegamos al final de la río Cueva. ¿Qué pasó, Máster? ¿Qué pasó, Máster? A ver, ahora, Remy, se volvió ario en horario, ¿no? Ahora sí puede ser que nos id a hacer tiempo completo. ¿Qué pasó, Máster? Así en francés. ¿Qué pasó, Máster? Ay, no, esa casquería me cayó, Máster. O sea, todavía me caga de risa como sale todo cricosa luego del viaje. Bueno, ahora sí, al último nivel. Muy bien, muy bien. Y ese nivel súper difícil de alcanzar del que nos hablaste también. Ah, no, ese es de la cocina toda, que es donde teníamos que conseguir el tíner. Es de la cocina. Ah, de la pinche cocina, donde la escena de Colette y el pinche short y repetitiva, tipo Boyac Horseman. Ah, sí, cierto. Snorin me contó que había dificultades en este juego. Ah, sí. Dificultades. Justamente estaba checando las opciones y se puede desbloquear. O sea, están bloqueadas ahorita. La opción ultra fácil. Hay una ruta genocida. O sea, hay una... Ruta genocida y la ruta pasivista. Supuestamente, supuestamente estoy jugando en normal, pero está una... Está la versión difícil y luego está la que está bloqueada, la versión pesadilla. A la bestia, el modo hardcore. Donde los pinches humanos sí son inteligentes. El Dark Mode. El modo hardcore, güey. Finalmente el modo hardcore que estaban esperando el fandom de Undertale. El Dark Souls de los juegos de Disney. Lo sabíamos. El Dark Souls de los juegos de ratas. En vez de destruir el espacio público, sacó una escopeta mientras persiguió a la rata esta de mierda. Pero literal, eso pasa en el primer nivel con la viejita. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que ahora lo hago por España, tío. Ya, pinche. Regresamos a la de Veru. Pinche anciana, o sea, trae una escopeta y luego de repente en el mercado es la abuela de Jiren. Todas mamadas, nadie la puede tocar. La abuela de Jiren, a la verdad. Oye, estoy empezando a creer de que está tomando la pinche ruta pacifista este cabrón, güey. Se va a liar con el pibe España, ¿no? Para por fin hacer unión entre las ratas y los humanos. Era, ahí está asco. Oye, las voces sonan así todas como sin alma, no sé. Sí, no la tremenda, porque tiene suena así como súper sensual o algo así. Hola, viejo sabroso. A la virga. A la virga, ¿por qué tenemos que ver eso? Porno de ratas. Porno de ratas. Bueno, chicos, ¿se acuerdan de la cocina de la última vez que nos quedamos en el anterior episodio? Sí. No, bueno, está peor. No, yo no, dice. Está peor. Ahora sí habrá escena de sexo o cómo. Oh, patata, pelador de papas y buleito. No, ¿cómo sobrevivió el pendejo ese en primer lugar? Yo la última vez que lo vi estaba congelado. No estaba el fotograma, el cabrón, ya. Es como, es como precisamente como el cien de calamardo. O sea, en un episodio se queda dos mil años y al siguiente ya está ahí normal. Hora de perseguir a mi esquizofrenia. Hola, polla. Sexo. Sexo, ¿verdad? Bueno, sexo. Oh, sí. Estaba que veía a estos dos cabrones, al pibe de España y la otra vieja, y decía. Ah, sorry, son las cuatro pm. Es hora de cocinar a la lasaña. Es hora de cortar papas. Es hora de cortar papas. Es hora de echar la pendejada y media a la sopa. Es increíble. Sí. Enteras ahí las coliflores. A la verga, pinche cocina. Una vuelta verga, o sea, porque creen que hay ratas ahí. Oye, el pinche gorda ratita en la cocina, güey, y la que prende fuego, güey. Te vio el pinche. ¿Cómo me valió, verga? A la vez. Te vio la puta. No, te van a cortar. Hora de la puta. O sea, te levanta y te tira y luego ya estás otra vez en verde. Ah, les vale verga realmente. Es como que, ah, una rata de esta vez. O sea, literal, te atrapó y te soltó ya. Como que, ah, no existe. Es como, ya, rata de mierda. Es que lo, no, güey. Mátalo. Mátalo con el cóctel molotov. Una verga. Lo que no sabemos es que ahora el pinche tiene Alzheimer, güey. Y por eso no se acuerda. Oigan, oigan, miren esto. ¿Qué es eso? ¿Camarones en bolsitas? A la bestia, Sordi. A la bestia, son los hijos de Sordi. La familia de Sordi, güey. Son los hijos de Sordi. Ya tardaron de él. A la bestia. A la bestia, ¿qué tiene esa mesa? A la bestia, está llena de mesa, ¿eh? La pinche cocina asquerosa. Tiraron toda la pinche mantequilla. O sea, metieron la, metieron la, la pinche. ¿Qué era? ¿Cómo era eso que decía Caldiver del video del, del bebé y la lacosta? ¿Cuál? No, ahí está la pinche langosta diciendo bon día, ¿no? ¡Bon día! No, 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 no. No, 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 no. Puedo oler el de ce Rinpoche, ¿vale? A la bestia. ¡Oh! ¡Huele a chotos! ¡Remy fucking dice! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, fíjate! ¡Mira, fíjate! ¡Ese es el primer game over no cursiado que le ve a este juego! ¡Y eso lo hace lo cursiado! ¡Córrele! ¡Métete en los hornos y acaba con tu sufrimiento, por último! ¡A la vera está caminando sobre una estufa, la mierda esa! ¡Lleva la pinche Valentina sobre la estufa! ¡¿Qué es eso, Verde? ¡A amarillo! ¡Este cabrón es terrorista, güey! ¡Es mantequilla, pero no tiene sentido! ¡Mira, es que va! ¡Loco! ¡Mira, pinche cocina sucia! ¡Está toda la pinche desmadre, güey! ¡Todo horrible! ¡Y el pinche bomdí ahí asomado! ¡Es que loco, loco! Y luego se quejan, y luego se preguntan ¡Ah! ¿Por qué nuestro restaurante perdió popularidad y perdió estrellas, no? Pues sí, creo que tendrá que hacer porque el chef murió y no porque somos unos pinches sucios Oigan, y yo me pregunto a qué hora sale el Doom que diga el pinche Antonego ¡Pues no, de hecho aquí no sale! ¡¿No sale el Doom?! ¡Qué mierda! ¡El Doom aquí no es canónico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un mundo sin el Doom! Es como... Es como la película de Venom, güey, que es sin Spider-Man, güey, que es como un spin-off del Doomverse, pero sin el Doom Pero ya le van a meter al... ya lo van a meter al MCU ¡No vales vergas! ¡No vales vergas! ¡No vales vergas! ¡No vales vergas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! Mira, dígate, el Doom no existe en esta realidad, todos los Doombers automáticos, digo, todos los pinches, este... Doom posters automáticamente se vuelven licenciados, este... O sea, la verga... ¡Electos, astronautas! El Doom le destruyó la vida a todo el mundo, el amigo ¡Cocinero! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, otra vez! ¡No, es tu culpa, Doom! ¡Tú hiciste que me obsesionara contigo! ¡Ah, yo podía haber sido un médico! ¡Pude haber tenido una familia, o ser dueño de una empresa! ¡Pero no! ¡Me obsesioné por ti! ¡Eres un maldito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito Doom! ¿Cómo te crees el existir? ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Sabes lo que yo pienso? De que esos cabrones yo hubieran estado muertos, güey Porque eso es la única razón de que están vivos aún es por Doom ¡Snore como! ¡Ja, ja, ja! Literal, Doom no existe y se vuelven, este... El oveja posting, ya... Todo su odio se vuelve contra ovejas ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que no saben es que las ratas son los Doom posters ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos arruinando la cocina del prieto Doom! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la virga! ¡Otra vez se se llama el prieto, pinche cuero! ¡A la virga! ¡Ja, ja, ja! El prieto volvió al closet Lo cerramos en el pinche de lagartime-gillos ¡Alright, vamos! ¡Alright, dice el Remi! ¡Mira cómo lo mueve la mamá! ¡A moment! ¡A moment! ¡A moment! ¡A moment, fordi! Men, fordi ¡A la virga! ¡Sien a la virga, también lo debes asesinar! ¡A moment, fordi! Deja tú, es como un camarón Tiene Un pinche camarón tiene la fuerza de voluntad De querer escapar y en vez de hacerlo como Buscando a Nemo de buscar su libertad Es como mejor persigo a un pinche ratón Tiene que Tiene que matar a los hijos de su orden Mierda Hace un favor al mundo Ahí está En la virga, pinche rata Ahí Satánica, sí El mal viven El mal viven El esordi Está llorando con papas Ahí está el esordi con las papas Llorando, diciendo Ya la muchacheta no quiere que la fija Maldita sea, Remil Está dando una chinga un camarón En una bolsa, míralo El cabrón de tanto cortar papas El otro pendejo El cabrón de tanto cortar papas El cabrón de tanto cortar papas Desarrolló una relación simbiótica Con las papas, güey Y por eso les puede hablar ahora No, es que el sordi con todo el camarón Está triste Está triste hablando con las papas Mientras al lado un pinche camarón Era dentro de una bolsa Le están dando una chinga a un ratón La puta mierda La puta mierda psicodélico a la verga Este juego es real Este juego tiene el lore más profundo Este es el sueño francés Pues no, es que me lo esperaba diferente Le hubieran puesto un cameo al Nemo ahí Y ya Ah, sí, ¿verdad? Ya existía la de Nemo Y podías matar al Nemo, ¿no? Ya Está haciendo su puto círculo satánico Ya, la verga Una verga Son dos El círculo de transmutación Para hacer la pinche piedra filosofal Pero con camarones Vamos, pendejo Vamos, pendejo Es como Mira, en chinga Agarraste a putas Por aquí O sea ¿En qué le beneficiaba ese pendejo Que matara a camarones? Quiero yo saber O lo sé, tú, tádico Nada más de dir No te perdonan O sea, ahí como Puta, te doy más drogas Y los matas Oye, ¿por qué mataste a los Oye, ¿por qué mataste a la familia de Tordi? No sé, eso no me caían más Por malvado Me miraron fe A la vida A la vida Gracias Mira, es como que No, la rata Cricosa Y diciéndole Mata Mata Jalo Remi Ya el Remi Mata Implenteable Mata Mira, el poto de Jolet Uy, como que Buenas tardes Uy, mira ese culote Mira Mira, los dos van a ver Cómo le mueve esa muchachota Con ese culote Así, feo Uy, como que No vives a puertas O sea, no hay no notas A la virga A la virga Puerta ahí Cerrada con Pinche cemento No sé A virga Sordi Cálmate Muy chingona Cocina Lo que muy empoderada Pindeja ver Abre una puerta A ver A ver Ya huevo Más caucaín Para liberar Mi poder De genocidio A la virga Así es El pinche Remi Pasó de ser Un pinche drogadicto Ahí tirado En un callejón Hacer a un criminal Ahí Este Asesino serían No El crimen El crimen Y también criminal O sea, crimen organizado También Sí O sea, Remi el aceitoso A la virga El pinche narcotraficante Remi el grasoso La virga Hola papu Hora de la salsa Aquí te tengo Mira Mira, ahí tiene el contexto Es como que Dame la salsa Dame el contexto Y tienes tu contexto O sea Se dan cuenta Que está El high barricuel Ahí Ahí está el pinche Cangrejito Luego están los quesos Y la salsa A la virga Se suicidó Porque sí No Qué mierda Que sucedió Ya pasa todo Es como el otro Hablando de las papas Y la otra Estúpida Abriendo la puerta Es como Y ya Y el pinche desmadre En la cocina Vatos Como mira La harina en el suelo La mantequilla En la cocina Vatos Es que aquí el chile En México Explota Vatos Es que para lo que nosotros Si es simple Para regalarle sabor Para ellos Es una bomba Que atómica Dios vea Pinche Pinche valentina Es la pinche Molotov De Teresa Para que se molestó En agarrar alcohol Lanzando salsa picante No, no, no Es güero balazo Un güero balazo Mata un pendejo Con la salsa picante Cuando vas al baño En México Bueno, si te explotan Te explota el culo Pero no te mueres Como esos cabrones Can pinches Ahí No les saben Es como que no son mexicanos Es como que no Es como les da ansiedad Ah, pica un chingo No, no, mamá ¿Qué es lo que tiene Los videojuegos? Dice El Edward No, no No, no No vale Conches O mare Conches O mare Ahí como Cuando explota La salsa Y es como Es un simbolesmo Perra Oye Te das cuenta Que el pinche Remy puede hacer Esa cosa Sin la pelota Y hasta le saldría Más fácil Fíjate Cada vez que te mueres Es más edición Para mí Porque tengo que Tengo que poner La pinche rata Suicida El video Es porque Es sofisticado No, no se quiere Entunciar las patas El cabrón Según El pendejo Ahí Que naco Si lo puede hacer Pero las cucarachas Ahí Tienen a sus enemigas Las arañas Remy No vale Las arañas Pero no las ratas Como Las arañas De rincón Ah mira Ahí está Llévale el papel A la mujer empoderada Que no sabe Abrir una puerta No, no, no Mira, mira Es tan empoderoso No, no, mira No la está abriendo Está discutiendo Con ella A ver El anime El anime del hombre Abriendo una puerta Durante 100 capítulos Pero es Colette Y no puede Es que ve la manecilla Y cree que Es que ve la manecilla Y cree que es una Tenilla Y ya se ofendió Porque es sexualización A las puertas Así ya la virgen Me di cuenta De que te queda Poca vida Para que se vuelva A remorir El remi La rata suicida Esquivel berenica Crimen organizada De soldado de guerra Pinche rata parkour No mames Porque había una lata O sea, ¿por qué había Una lata ahí? Pues no sé, güey La puso una lata ahí Es un videojuego La vida es más divertida Si huele a peligro Me está chingando Un hijo Sí, el efecto Efectivamente No, no le piense A la verga A la verga Se murió La rata suicida Se murió del chingazo Como todo buen dictador Y que la rata suicida No hay nadie Que lo pueda acabar Más que él O sea, terminó Más que una buena caída Como todo villano Disney No hay nadie Que resista Una caída Miren, a este La llamo La prolo Yo como Como todo villano Disney Drogado Anda con esa habitación Con puras fotos De ese gordo O sea, a verga También Pinche juego También se convirtió En Assassin's Creed O sea, ya Lo tiene todo Verdad, güey O sea Deberías mostrarle Esta obra maestra A tu hijo O sea Tremendo juego Le enseñas este juego A plano de Le enseñas este juego A plano de juegos Y te vuelve el loco, güey Ya, se excita Ahí Tienes cinco orgasmos Ahí en el primer nivel O sea Se pajea tan fuerte Que eyacula sangre A la verga Ve todo el trabajo Que te gustó Que estás a subir Ahí le sigue La pendeja esta Ahí esa pendeja A la verga Ah, gracias Resident Evil Ah, gracias Poder de John A la verga A mí los ratones Al lado de ella Bien feliz ¿Por qué está su hermano ahí? ¿Por qué está su hermano ahí? Oigan, o sea Pero No entiendo Está ching y ching Con la puerta Sale el libro Y en lugar de seguir Intentando abrirla Agarra el pinche libro Y se lo pone a leer ¿Qué sentido tiene? Porque aparte Aparece su hermano Y le dio asco Es como ¿Qué onda? Y es que Aparte Es un pinche Es un pinche libro De gustó común y corriente O sea Es como que estás ahí Tratando de abrir la puerta En el diangui, güey O sea Sí, o sea Estás tratando de abrir la puerta Y de repente De abajo de la puerta Sale el libro de cañitas Te vale verga Y la sigues abriendo ¿No? No, miren La puta coleta La verga Es como Ni se puede Escribir un PDF Del puto libro En el diangui Loca la vieja Sí Doink Uy, miren Otro mundo especial Ah, dale, dale No, esto es el mundo del tiner Ah, no Es el mundo de las De De Ah, la verga Es una sopa El mundo futano El mundo del cumyer El mundo futanario Y nada Que aparece Tiene un plátano No Es el mundo del limón Aparece sobre una hiena Ah, el limón Que mira El mundo que odia Prieto Limones O sea El limón Prieto He hecho realidad El prieto Ve esto Y le da una pesadilla Prieto Le da traumas No, es el mundo del helado Del helado de esquizo El helado de esquizo Ah, señor Biden Quiere helado Ah, sí Cameo Un escadito esquizo Yo puedo ponerme helado En todo el cuerpo Ah, rata suicida Esquizo Mi helado favorito Mi sabor de helado favorito Pita de esquizo Mi sabor favorito La mugre de las uñas De F6 A la virga Sandías A la virga No Pinches peligros reales De Mario 64 Vengo rápido Para decir Hola Y buenas Estoy empezando a creer De que tienes De que en esta misión A la bestia ¡Mierda! ¡A la virga! ¡Cinche su madre! ¿Qué fue eso? ¡A la virga! ¡No, no se ahogó! ¡La cumbia! ¡La cumbia! Y nada, que empieza la canción de Sonic No, venga otra vez Eso no es Eso no es cumbia Son los pinches mecos Con sangre De pan Plano de juego De los que hablaron Hace un ratito Recuerde que tenía que bañar Ay, que horrible Otra visión No, ya No, termina 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 Ver que hace La coleta autista Al lado de su hermano Que apareció de la nada Y no le dio asco A la vieja Vieja loca Sí, así literal Esta lágrima Ya, o sea Llaman las ratas Esta gente Ya se quedó loca Mira, Scordi Encontré una rata Encontré una rata Si te das cuenta El pinche Esa rata Le estaba recitando Un poema A la cabrona O sea Mira, es como Me aburrí de Scordi Voy a dejar que esta rata Haga el trabajo Y mira Lo hace mejor Que ese pendejo Hijo de puta Ya O sea Imagínate 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 Que eres un niño En 2007 Y juegas esto Antes de ver la película Y piensas que la película Es una mierda Sin sentido Con una vieja loca Y ratas terroristas Ni que mueren el Doom El niño va Es como Que en que momento Llega la tipa Y lo agrede Lo agrede Violentamente Y viene la rata A hacer un atentado Mira como se venía Mira como se venía La ratita La patita La ratota ¿Quién iba a decir De que Scordi Hubiera sido Ocupiado Por una rata O sea O sea Momento Vimovie Pero en ratas Sí Es como No tengo Mira no tengo Tiempo para limpiar La cocina Que está hecho Un desmadre Tengo que ver A esta rata Como la menea Ah no Ahora de cocinar Sobre la basura Pero ahora Con las ratas Cochinas Ya lo aceptaron Vato La cocina Está hecha Una madre Llegaron Los ratones Como que ya Da igual Servamos la comida Sí Vamos a servirle La comida Para nuestros Exclusivos Clientes Franceses Mamones Van a morir De virus ¿Qué mierda? Pero es que literal Es el mismo El mismo pinche Videojuego Del minijuego Con Linguini Pero están las ratas Y ya Pero es lo mismo Güey Esto es como Momento Carlos Las pinches ratas Están bien pinches Socias Combina con el resto De la cocina Sí Ya La siguiente pandemia Viene del puto Restaurante este De acá Te gustó Sí Viejo A la virga Aquí se generó El puto coronavirus A la puta virga El pinche COVID Todas las viejas Afermedades del mundo En una sopa Estos cabrones Así va con la sopa Literal Pero va a cocinar Mira Va a cocinar Encima de esta Cocina Que estaba llena De mantequilla Tiene un col entero Pero de la rata De la rata De los chiles Sin cortar De la rata Lo entiendo No del pinche Linguini Estúpido O sea No loco Tiraron una coliflor Entera en la olla Como no te mames La cebolla Con los biches Afejotes Ahí Tira los morrones Ahí enteros Y también la coliflor Sin cortar Ni nada Solo tira Con madre La pinche sopa Francesa O sea Llena de De rata Para ver Sabato Cocino encima De esa pinche cocina Toda cochina Mira que no O sea Pinche colet No que la supercocinera Ah Todos que lo hagan Las ratas O sea ya En la puta película La colet No Que tienes que ponerte Las mangas así Y tener la cocina Toda limpe Y ella es un puto Desastre Es como cuando Remy Dice que era muy finoli Es como cuando Remy Dice que es muy finoli Y está revolcándose Las alcantarillas Como si fuera Pizza de tobogán De hecho Literal Viene de las alcantarillas Y ahora está Preparando Ahí Y que mierda Mira ese pastel O sea Solo le echan Fresquito Con las cucharas Y ya La verga Lo hace Igual que el pendejo De Linguini Lo preparan con velas Pues Le están haciendo Como si fueran Piches pinceles Del Kink Studio Que ya tienen Todo programado Acá en la textura Sí Ya está Ya llenamos De pasta De dientes De dentrífico Está esta mamada Y le pusimos velas Ahí ya Lleva Colgate Llévaselo Al piche Antonego Se enciende Después Llévaselo Al piche Doma A ver Si no se puede Ah miras Wordy Va a llevar La comida Envenenada A nuestros Estimados Clientes ¿Qué le estás haciendo? La Mata A la A la 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 Mierda No No vayas Allá Pinto A la Verga Mira Está En el Medio Del Restaurante Mamor La Sopa Caliente A la Verga Ya Y está El pinche Y está El crítico Ahí Está El crítico En medio Ahí Calificando El Restaurante Y el Ego Toda Toda Restaurante Por Fin Me ha Comitido Explotar Toda La Cocina Tira La Sopa Por Algún Motivo Está Tirando Toda La Mierda O sea Va a provocar Un incendio El imbécil Ve Ve Eso Míralo 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 Se volvió Loco Está Destruyendo El restaurante Míralo Míralo A la Vierga Mira El restaurante No No Es verdad Estás Destruyendo Porque Si Prieto Va a morir No Lo mató Descuida Va a revivir Como cuando lo congelaron Bueno Adiós Esquina Del Círculo Ya está Vuelto Prieto A la Vierga Cerró Cerró Y Rabió Pero Si Hace un momento Hace un momento Estaba abajo del candelabro Ese pendejo En que momento Salió el periódico O sea Todos sus ataques Terroristas En el restaurante O sea Acaba de salir O sea La verga O sea Dijo el El restaurante Valió verga Y ya Al día siguiente Estoy joven Ya O sea El otro restaurante Ya terminó Se acabó Y no salió El dúo Por ahí Recordando su infancia Comiendo un ratatouille O sea Literal No salió Lo que le da el nombre A la película El ratatouille Que mierda Es verdad Solo vimos esquizofrénicos Que persiguen ratas Destruyendo propiedad pública Y ratas que hacen Crimen organizado Literal Todos los juegos Son iguales Una biche persecución Cientatánica Y frenética Tremendos créditos No las persecuciones Están cabronas Y me dan chingo Risa Como los vatos Están ahí corriendo Destruyendo Todos Como nada ¿Qué les pasa? Bueno ¿Sabes qué me hubiera sido gracioso? De que juntaran a la rosa De haber Terminado esa chingada Ahí se ve Que el pinche preto Destruyó Toda esa mierda Y la pinche cocina Estaba hecha mierda Bueno entonces Me agarro Los que faltan Sí Las últimas cosas Para ver Y ver si encuentras El nivel de El nivel del thinner Con razón Pinche juegos De THQ Con razón Está todo desinspirado Oye Pero No No Es que está todo No está todo Chispose Su obra maestra Sí Oye Pero esto es al final Triste O es el final Final Es un final Y ya Es un final Y basta Hora de buscar El nivel del thinner El nivel del thinner A la verga ¿Cuántos minutos Llevamos? Pues llevamos Media hora Tiene que cumplirse La hora Así que podemos Vamos a estar Media hora Con esto A la verga Volvamos al restaurante Destruido A cocinar No Mira Mira Hace rato Era de noche Y aquí Sigue estando de día O sea Regresamos en el tiempo Regresamos en el tiempo Literal Pasó un día entero No Regresamos en el tiempo Pinche restaurante Asqueroso Mierda Al otro día Al otro día Ya se despierta Otra vez Siendo un pendejo Ahí Te lavatraste Otra vez Bu despiertas Bu despiertas Si Bu despiertas Exacto ¿Dónde está ¿Dónde está El pinche Tiner Te faltan Tres Tiner Para 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 Completar La Verga ¿Quién te vio? Literal ¿Quién lo vio? Ah Este es el camarón ¿Pero qué le va a hacer Por marones Ahí? El camarón Es una langosta Vamos El camarona Este con armadura Oye ¿Y qué daño le va a hacer Si tiene las tenazas Este marrón Pues un chingazo Güey O sea Pinche madrazo Ahí A la verga Te dio un chingazo Telepático Sí Ya Lo que Lo que no saben Es que es el hijo De la abuela De El hijo De la verga Si hay papá De Jiren Si Si Es mi papá De Jiren Una langosta Pues corral El tantaculero El pendejo O sea Por eso Está bien pinche Feo El cabrón Los pinches Ojos de Pinches ojos Saltones Ahí Pinche ahí Jiren Cosa Es propia En vida Con razón Siempre anda De mal humor Mi papá Es una langosta Su mamá Es una viejita Y su pobre A la costa Oye eso suena Oye eso suena A circon De los 80k Mi papá Es una langosta Así madre A la angosta Turu 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 Tum 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 Malos papeles Del acta Puto Antes Antes De que te cocine La herencia Escribe Escribe Perfecto Territorio Ahora si ¿Qué es eso? Como no llego Ahí está el nivel Oliendo El cloro De ahí arriba Estuviste tan cerca No importa Tenemos Quieres media hora Para Sigamos Haciendo más No sé Cómo llegar Usted iba a decir Que esa es una guía De internet Pero Si habrá De esta madre Yo que sé Claro que ni existe No sé si internet Sepa que esto existe O sea Guía de todos O sea O sea O sea Ya o sea No Este gameplay Es la guía maestra Para todos los pendejitos Que quieran jugar A esta madre Claro Claro que sí Debe haber un chico De gente Ansiosa Por jugar Este juego Uy Miren quien llegó Hola niños Que juegan Estamos jugando Estamos jugando Ratas Ratas esquizofrénicas Un crimen organizado Pero ya se acabó Y no salió el doom No hay pinche Tine Es físico Si Estamos jugando El nivel del tine Para que la rata muera O sea Mira No salió el doom Rememorando Sus tiempos De yo Quendo Si o sea Prueba el ratatouille Y se acuerda Se acuerda En loquendo O sea Su recuerdo Sale con pinche voz Ahí de Jorge Hola culero Soy el doom Hoy vamos a hablar De por qué Soy el yoquendo Hoy vamos a defender La masturbación Y el sexo Vamos a hablar De por qué Dragon Ball Z Es una tremenda caca Como me caga Dragon Ball Hoy vamos a ver El por qué Mirarle la carita Es bueno Los dragones No pueden encarar La realidad XD XD Ah ya llegaste Ya vamos Perdí Me sacó Ah No nada Apenas vamos a entrar En el mundo del tiner Eh Ah Ya van A la verga Ahí está Pues literalmente Hace la pose De la ardilla Con el Esa la vi Esa es su fantasía Qué raro Sueño húmedo Tienes Remy Ahora estás soñando Con cloro Ay no Desperdó Ciudad Porque está lloviendo Tiner Este es el futuro Que Elon Musk Quiere para todos Por favor No se pongan Está lleno de tiner Mira Ya despertó Ya se dio cuenta Ya le dio tan duro El crico Ahora ya no está Fantaseando con frutas Ahora está fantaseando Con tiner Ya se dio cuenta No despertó Se dio cuenta Que su vida es una mierda No no Ya está cayendo Y toma ya El pinche Remy Vamos Es como que Y se oye Y se oye la voz De su hermano Estando diciendo Eh Despierta Eh Oye Al principio Según que te ayuda Un chingo Y ya Luego Nomás Este Salía La verga Murió en el tiner Como Como Un buen Sanz No o sea Según te ayuda Pero luego Te manda la mierda Aquí está Del final Triste Ahí está el final Se da cuenta Que su vida es una mierda Allá voy De nuevo Porque soy el Vosch Harman Digo Vosch Harman Digo Soy el Voy a Horsman Y repito Y repito Y repito Todas mis malas Mis malas Mis malos Vicios Decisiones 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 Lo mismo Con boya Corna Si Es hora De escapar De la droga Ay que profundo El caballo El caballo Pendejo No aprende Que profunda Historia El caballito Es pendejo Y además Está triste La mejor Ah que triste Iré a cometer Sofilia Pero está Normalizado Porque soy Antropomórfico Así funciona Amiguito Es que si O sea literal Returbio Que el pinche Este caballo Se coge una gata Y No A la virga Y el pinche Pinot No es mi culpa De que las viejas Estén súper hambrientas No es como que No entre igual Aunque se mueran Ya no hay feo Si tienen alguna infección Venérea Por tener un chingo De cabello Ah entonces Así es la gente Depresiva No es como que Están llorando Mira solo Se drogan Cogen Y se ponen triste Y repetir Proceso una y otra vez Así son esas Pinches personas Pinche Pinche O sea Pinches caricaturas Para Para doomers Nomás Como que Ah la vi es una mierda Ahora de drogarme Y follar Y ver chispos Y eso Como Buen eres un Zayne Cada día Más Zayne A la virga Son tiburones Son cuchillos A la virga Son tiburones Cuchillos A la virga Igual que mierda O sea Cuidado Te va Te va a mutilar Te va a mutilar Remy A la virga Mutilación genital Te vas a ver Que te suicides A los 31 años Cuidado Oh no Remy Te van a transformar En Rely Corre Remy vas a Remy vas a terminar Como el INAT Maldita Sigue THQ Otra vez Con cosas Curseadas Maldito Maldito experimento Money Creaste a Rely De llamarse De llamarse Remy A Rely A la virga Rely money Rely money Experimento Rely money Búsquenlo Amiguitos Solo busquen Amiguitos Búsquenlo Esa es la cosa Que quiere Rely No Ese video Es como me transformé Yo Ahí El cabrón En realidad Bien huevudo Ahí Así es como yo Me transformé Soy una niña Así es como yo Me transformé En un psicomata Remy Rata suicida Ah descuida No tienes vida Pero está Todavía no morir Quiero ver Cómo termina Pinche mundo De los platillos Voladores Que echan burbujitas O sea El mundo de las mujeres En pocas palabras O sea No es por nada Pero los anteriores Eran como un buen viaje Este es como un horrible Ya Tiene pesadilla O sea ya Pinche pesadilla Horrible Que está teniendo Ahí De tanto crico Que se metió Ya Se le jodió El cerebro Le dio bueno El crico Ahí es la faceta final Donde ya La esquizofrenia Le hace mal Por de tanto Fumar marihuana El cabrón Sí Donde ya te quedas En el viaje Ya le dio la cruda Ya tu ya El juego de ratatouille Se convierte de pronto En un juego de ratatouin Oh loco Mira Ahí tienes Ahí está Los gráficos Que tiene Ya es más Ratatouille Que ratatouille El juego de ratatouille Pero en realidad Es el comercial De vive sin drogas De canal 7 En el 1994 34 Pato Recurrusión comercial Sí Yo sé que eres Chiquito Que sale Entra el horno No 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 Es cierto El hijo feliz Que pato Maste Pato Hola Maste Alguien como termina la historia Y vendiéndose al horno Para acabar con su droga Y con Selby Muy bien, muy bien Su cara, el mendejo O sea, no entiendo la lógica Se mete al pinche Su sueño psicótico Y despierta y se agarra la panza Como si hubiera estado tragando ¿Qué iba a estar tragando? Jabón en ese pinche mundo Estaba tragando eso Se le dio la tremenda cruz Pinche rata come jabón Hay otro mundo que dejemos en el supermercado Pues dale, dale Te voy Otro mundo, ¿cuál es? Rápido, maldita sea Volvemos al Aerocueva La Aerocueva Ya tiene los focos Te faltaban los diners Ya tenía su pinche casita bonita La Aerocueva Completada La Aerocueva Pero ya Con la PC Gamer del Doom A ver, está la casquería en pudrición Los huevos de mosca le dan el sabor Dice el Doom Es con razón de enfermo Con razón tiene problemas indígenas Con la vida A ver, niño No Para nadar en el tracer hinchado Con paletas Oye Qué ajo Me voy a agarrar una rata de la calle Hasta luego Descansa, Geros Hasta mañana Descansa El mercado que destruyó esa abuela Oh, cierto La abuela está muerta De la tabla Que le tiró El Prieto No, vieja Tuve el pinche Prieto Indestructible O sea, lo congelaron Le cayó un canario Y todo Sigue vivo El pendejo No muere Y la vieja muerta Lo que no saben Es que su historia La escriben Los artistas de Twitter Güey Por eso siempre Sobrevive Ah, sí Pinche Pokachan Versión Señor francés Y ahí vas casquería Ahí, verga O sea El Prieto Güey Sí Ese es el ladrillo Qué estás haciendo Rata satánica Me dio hambre Ver tanta pinche textura Mal Mal Redendenizada Pinche textura Disque de pescado Crudo Las únicas texturas Que se veían bien Eran de las carnes Cocinadas Sigo preguntándome Cómo este cabrón Ha invadido De Polonia Ya O sea Pinche Remi Con todo lo que puede hacer Son Oh no ¿Qué? ¿El mundo de las zanahorias? El mundo Ay no Es el mundo De los veganos Es el mundo De los veganos De paz El mundo De vequillitos Ah No, sí El mundo De los destornilladores El mundo De los veganos Comen verduras Por el ano Como el faz Así se le queda el culo Después de meterse Tanta mierda Por el culo Yo no veo destornilladores A este O sea ¿Cómo va a ser del faz? Pues no ves las zanahorias Entonces es el mundo Entonces es el mundo De Drauz Enrique Ya ¿Y por qué? No lo sé Bueno No conozco Otro pinche furro Pendejo Más para molestar Otro furro Pendejo Posemos A Koffing No lo hemos usado Yo conozco La S No lo hemos usado Eres mi perra explotable ¿No? Pero Wacko B No lo he visto Ya Vamos Koffing El lobo Con pelo De pija No le toquen El copete Que luego Se embarazan A la virga A la virga Mira A le dieron una chinga A los champiñones Son las células Blancas de cabello Aaaaa Oye Celta Ese fue el sentido Más largo No Al rey Me le dieron Tremendo Callan paso Mira Callan paso Mira Prueba De que Prueba De que Mario Bros Estaba También estaba Como que Drogado Porque En realidad Los pinches Hongos Te dañan O sea No te hacen Grande No te dan Vida O sea Ni siquiera Come champiñones Matando a gente Inocente Que fue convertida En bloques Casi No ves que La pinche Traducción Oficial De España Es que son Champiñones O sea Como que La gente Que diseñó Este juego Tenía muy Definidos Sus gustos En cuanto a La comida O sea Sus gustos En cuanto a videojuegos Se murió Nos miró Nos miró A los ojos Era su fin Que larga La vida Y no veo Que eso Mi miró Miró A los ojos Al abismo Y el abismo Le regresó La mirada Rico El pepino Rico Rico Mi desayuno Favorito Desayuna Como hay Cena Pepino Donde hay un Queso Remi Mira Estamos pasando Por el personaje Pevenido De rojo Jampón Es un elote Una mazorca Es un El mundo De las mazorcas Así es El mundo De los homosexuales El mundo De los elotes En vaso Y que Esquites Que rico El troll Uy Por poco Te mueres Ratatruco 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 Mejor dicho Ratatruco Ratatruco Si Que verga Que cosa Hay que esperar Aquí wey Que Ah No mames Estamos amulados Pedazos de Que es eso Lavo Este Son cebollines Pero Son cebollines No Son cebollines Son ramos No No Aligo Ya Ya murió Pongo Pongo el Pongo el clip De la rata Que se suicida Y después Una imagen De una rata Muerta Y ahí Se terminó El juego Acabó Al final Bates A ver Hay más Misiones Hay más Misiones Drogadictas O sea Hay más Pero que hueva No sé Si queremos Seguir O No ya Ya hay que parar Ya no A ver Cuando te acabo De la grabación Suficiente Rata Crico Ya me regañaron Mis abuelos De tanto grito Pues aquí termina Aquí termina Las aventuras francesas De una rata estúpida Y de Una mujer Que no sabe abrir Una puerta Pinche vieja Pendeja Estaba argumentando A la puerta No veías Aquí acaban La maravillosa historia De como una rata Drogadicta Pasó a ser Hitler De como una rata Drogadicta Voló toda España Con terrorismo Mató un hombre Tres veces Seguidas Ahora esperen La secuela Donde Donde Remy Pasa A invadir Colombia Ya ¿Por qué Nos mira así Lugo? No ¿Qué está haciendo? Mira 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 Está feliz No Ya hizo otra animación Que asco No Lo de otro No Se está haciendo Autopelación Ya 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 Corte la grabación Déjale Déjale Pongo Este Seaco S Tada Sexo Sexo Mucho Mucho Sexo 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 Ey En fin Fin ¿Ya terminó? ¿Cuánto? Ya le dije que le dije de grabar, pero pues No sé